o así quizá o más o no sé cuánto sí sí lo ha hecho red bull lo ha hecho red bull no sé será que yo me esperaba que le pusieran una nave nodriza o algo así pero que vaya que es una habitación con unas pantallas atrás y un sofá que creo que tiene como unos raíles para mover el sofá hacia delante y hacia atrás o no sé si no sé qué sería lo que había en el suelo y luego he visto que tiene como un un reactor que tiene una un mando de estos de volante y tal que se mueve y se lo puede poner delante del pc por así decirlo y ya está o sea no sé sería sería que yo me esperaba rollo eso una una puta nave espacial pero me parece y un peluche también persona de las mujeres de ibai eso es lo mejor en verdad eso no lo he visto o sea yo lo he dicho lo he visto dos momentos sueltos antes en plena pausa de bueno en plena partida o sea como al final yo considero que eso lo podría haber montado el también o sea no me parece una una locura por eso me explico o saber que es es una burra de estar no pero poder que eso lo podría haber hecho el mismo también por así decirlo vaya no 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 hay que leer el chat mientras busco literal para bará mira lo que sí voy a hacer es ah no ya estoy en sala de streaming yo tengo que cambiar alguna cosa de la configuración te esperabas algo más épico sí o sea no sé es como fue se genera tanto hype y todo eso por así decirlo para el final una habitación pues pues una habitación a ver es que al final iba a ser una habitación sería que en mi mente al final de tanto hype yo me esperaba pues eso una puta nave nodriza me explico de red bull o un o en el techo de su casa ponen un cohete en el que se sube va a hacer streaming mientras sale el cohete hacia el aire y luego baja y se tira desde la luna será que yo me espero cosas next level sabes creo que todas josé luís no una hemos ganado creo creo que han sido 21 perdiendo hola 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 si se me escucha yo no asimilo que son 134 episodios de axel consecutivos en youtube literales estoy 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 en racha en youtube no estoy fallando es que youtube ahora me da de comer chicos mirad me voy a comprar una mansión gracias a youtube me está dando en los últimos 28 días 14 euros medio sueldo de crez a ver youtube te va a montar un setup para andorrita y a las armas a que por ser de josé y la empresa te quita la mitad de los impuestos en impuestos por ser de usa también libro por ser de españa voy a coger unos voy a comprar arriba sanguchitos para justo un periodo del magpato en verdad da por un globo con eso echarle concierto voy menos a asignación asignar facción el s pd el 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 pd normal el 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 normal o lo 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 114 pavos va me da para 4 y 4 más no 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 sandwich quitamos esto ojo sargento primero o su libán 10 20 chaleco no quiero decir al ser tú de españa youtube al ser una empresa extranjera en américa creo que quitan la mitad en impuestos no me suena o sea te quitan una gran cantidad en impuestos si realmente tú no justicia como si tú no 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 introduces tus datos fiscales de tu país vale se supone que te retienen hasta un máximo como de un 50 por ciento así en cuestión de impuestos que se supone que no estás declarando o eso sí me suena o eso sí me suena joder ostia que mal allí por ejemplo hace no mucho mandaron los de youtube un email de que las personas de las palmas y todo eso que no pasas en sus datos fiscales y todo eso de que eran de allí no sé cuantos como que que youtube por si acaso iba a retener sí o sí el 21 por ciento de del iva en vez de él yo que sé el 9 por ciento que sea allí el que no es el iva es el icico o algo así creo que realmente me da por ver cosas de abogados intentos ya somos dos ya no suena hola hola vale asignación para 10 mando 00 si me quiere mando 00 cádete flores a la espera de asignación por su parte buenas noches asignaciones en 10 hagan 10 flores chanel switch copy user joined your channel con quien me ponen ah con fox hola 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 flores que tal como estamos que tal bien el paisano pues bien yo creo y aún esperando respuesta a ver se ve cuando se lo dan espero espero cuando se lo dan el resultado del paisano pues fox me dijo que me lo iba a intentar conseguir para el domingo ayer si no no fox mi instructor el oficial tercero claro el instructor ah vale que era el capi y el el capi y el correcto pues me lo iba a intentar conseguir para ayer pero no 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 ha sido parece ser que no no o al menos todavía no me han citado así que no se esperaremos a ver si tienes suerte y le citan ya si si porque como tenga que a mi me dijo fox que le veo muy flojillo eh si si no se yo eh es broma no ah fox no me mienta puede ser fox no me mienta dígame la verdad por favor que estoy muy triste que soy el único cadete pues no me oculte la verdad por favor que soy el último cadete que soy el último cadete de la promoción por favor estoy so sad tell me I make a correct paisano eh yes yes entonces era broma ah bueno todos tenemos errores como los que cometí yo en el paisano en el primero o en el segundo en ambos a ver detalles siempre hay ya bueno sí hay muchos totalmente uno está sin suspender muchos detalles ¿eh? en el segundo pues mira una cosa que falle en el primero ah lo adivino si ya lo sé eh no así no interrogué a mando para ir a un a un 207 o sea a ver le interrogué le inicié la comunicación interrogando y luego yo le dije que iba y luego al momento me di cuenta y se lo dije a Fox y creo que por él creo que eso igual no me lo cuenta mal por haberlo como corregido al o sea lo dije mal pero lo corregí entonces no sé hola hola están en la situación madre eh ¿qué pasó? ah un 4 ¿amunation? sí yo se lo digo por aquí King sí a la espera de asignación preferencia Lincoln si puede ah perfecto no pero no no pero no acá un servicio adelante asignación aquí mando cero cero unidades provenientes de la frecuencia de munation informe en la que viene el 28 al 487 código 4 Adam las unidades no mantenemos a la espera de la asignación por parte de Jaden King preferencia Lincoln y dio 23 a las demás preferencias copiado asignación muy buen trabajo igualmente en el 487 por parte de Sargento Sullivan preferencia Aire por parte de la oficial tercera Gray Mary y por mi parte preferencia Lincoln copiado Sargento copiado Miller 10 Adam 12 Memphis 10 Adam 13 Sargento Aire 01 ¿Quién no viene el señor? ¿Eh? ¿Quién no viene el señor? ¿Eh? Espera a ver que rango era Fox ¿Pero hay unidades? Si Bueno es que ahora estoy con flores Feli Fox Hola señor Hola Santos bájese a mi frecuencia Adopt Adopt Oh joder Adopta un cadete Si Pero bueno Luego montamos Mando a 0 a 0 Adelante Aire 01 Informarle el código adoptar el código 37 de Jostor Que guapa esta hoy Santos Madre mía Y Jaden 10 Adam 14 Padre ¿Ha tomado el sol? ¿Me va más negra de lo que yo soy? Si ¿Como que más negra? Pero En plan para bien Para bien Para bien Para bien Es que solo hago que cagarla con esta mujer Que no hombre Y no creo que se lo haya tomado mal Si Siempre se lo toma mal Si Bueno que Nos vamos Si claro Lo que usted diga yo ya estoy listo Ah pues venga Hola 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 Y Naranja Uh Conduce Conduzco Listo Buen servicio Buen servicio Buen servicio Buen servicio Eh... ¿Quieres código 2? A ver, sí, póngalo. ¡Ay, el naranjita! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Yo, yo. 4, 8, 8. Es un desastre. ¡Suele pasar! ¿Cómo que no usa la Raptor? ¿Se le ha traído al trabajo? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va todo? Bien, bien. Es que está un poco resfriadita. ¿Quién? Yo. Ah, ¿y eso? Y pues por eso no patrullaba. Ah, entiendo. ¿Y qué está? ¿En casita de chill? Sí, sí, en casita. ¿Y le han dado muchos mimos y eso? Bueno. ¿Cómo que bueno? Ya empezamos de nuevo. Uy, es que Mason está enamorado del trabajo, eh. Ay, Dios, por favor. Tienes que agarrarlo y secuestrarlo y esposarlo, eh, en casa. Uy, no, que le da ansiedad. ¿Que le da ansiedad? ¿Estar con usted? No, no, sí. Ah. Si le pongo las esposas y dice, uy, no, quítamelas, qué ansiedad. Pues bien que le gusta ponerlas, eh. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Quién dijo? Bueno, no sé. No, men... No, men... No, men. Espero, interrobo. Copiado, no, no, camina. 10, 10, para 10, mando 00. Adelante, 10, 10, lo copío. 10, 9, el anterior comunicado. El penúltimo. Acúdan. Acúdan al 488 de joyería. Bajen la fracuja correspondiente, por favor. Copiado. Acúdan. Acúdan. Ah, listo. Madre mía, si es que... Informo el 1097, ¿no? Sí, pero es que a mí me echaron la bronca por una cosa así también en su momento en el paisano. Bueno, lo digo por interna. Ah, está bien, sí. Voy a pasar la 10 del vehículo. Muy bien, Flores. Cada día le veo más operante. Ya ves, es que de las hostias aprendo. ¿Quiere negociar usted? Eh, pues lo que quiera, la verdad. Si quiere, sin problema. Procedo. ¡Police of los... no! Los Santos Police Department. Señores, ¿me escuchan? ¿Hay alguien adentro? Ah, pues sí, hay una persona. ¿Cómo que te...? Está puesto el TS. No sé por qué no lo veis. ¡Hombre! ¿No lo veis? Eh... ¡Hola! Policía de los Santos. Policía de los Santos. Policía de los Santos, señores. ¿Me escuchan dentro? ¿Qué tal? Vamos a tener que entrar. Como un trinle por la cabeza a los Juegos de René. ¿Me escucha o no? Muy bien, señor. Pues, ¿qué le parece si empezamos a hablar lo primero? Señor, ¿me escucha? ¿Señor? Esto es verdad, tío. Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues que le estoy hablando desde hace media hora. Vale, tío. Vale, tranquilo. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Eh, pues de puta madre. Ok. Eh, necesito lo primero, que agarren el teléfono que hay en la joyería, ¿ok? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, el teléfono, sí. Y que llame al 912. Pero no es el 911. Sí, pero tenemos una segunda frecuencia por si acaso. Y la 911 a veces, pues, está ocupada. Entonces, dejemos la 911 para otras emergencias. 912, ¿ok? Vale, yo estoy aquí en el teléfono. Diga usted que está en la joyería de Icebox y me redirigen a mí la llamada. Por radio. Muy buenas, ¿me escucha? Sí. Listo, perfecto. Tengo una consulta. Dígame, señor. Estoy en la joyería de Icebox. Sí, sí, pero sí, ya me redirigieron con usted. Ah, que bien, que bien. Soy yo el negociador, el de fuera. Ah, no tenía que reconocer la voz, tío, lo siento. Es que yo creo que localizaron su teléfono móvil cuando llamo y dijeron, este es el de Icebox y le redirijo directo. No, pero sí no es un... ¿Qué frecuencia, Florez? Ah, claro, es un fijo, cierto. X. ¿19? ¿Qué frecuencia? 912. Vale, pues, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Eh, no sé, bien, supongo. Ok, me presento. Soy el negociador que va a tratar con ustedes durante todo este proceso para intentar que todo salga bien y los rehenes salgan con vida, ¿de acuerdo? Vale, yo me presento, sí, el atracador que está loco, ¿vale? Encantado, atracador. Eh, pues nada. Encantado, negociador. Voy a intentar cumplir todas sus solicitudes siempre que se puedan, ¿ok? Sí, sí. Así que, bueno, cuénteme, ¿cuántos rehenes tiene? Tenemos cuatro rehenes. ¿Están en la entrada? Están aquí adentro de la joyería, pero los puedes ver desde afuera si quieres. Pero los veo desde afuera, me refiero, ¿no? Sí, sí, si te asomos un poquito. Me asomo, ¿ok? Sí, sí, asómate. Ten cuidado con la cabecita, con un gran poco. Listo, los veo, los cuatro. Bueno. De acuerdo, pues cuénteme, señor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? No, pero si lo estás haciendo, no puede ser, ¿por qué no? Pues yo qué sé, porque me sale de la polla. Entiendo. Y, pues, ¿qué es a lo que le gustaría llegar con todo esto? Pues, hacerme millonario, yo qué sé, tía. Ok. ¿Eres el negociador o eres aquí el analista? No, no, sí, soy el negociador, pero me gustaría saber, pues, qué es lo que requiere usted para, no sé, dejar a los rehenes en paz y que todos salgan con vida. Mira, va a ser fácil esto, ¿vale? Vale, dígame. Lo que yo quiero es, eh, una salida limpia, una huida limpia y sin helicóptero. Y ya está. Hacemos esto rápido, pim, pam, y nos vamos ya. ¿Quiere usted una salida limpia, una huida limpia y sin helicóptero? Sí, sí, pim, pam. Pim, pam, fuera y nos vamos ya de aquí. ¿Alguno tiene licencia? Eh... No, tío. ¿Cómo lo ves? Pues, estoy por aceptarlo casi total. ¿De aceptar tampoco, no? No, bueno, yo no. Eh, denme un segundo que lo estoy consultando a ver las variables cómo se encuentran. Pregunta, ¿o qué es tu pregunta? ¿De qué vínculo se trata? Se entornó. Con una Explorer se puede sin problema. Sí, he pasado de tres ya. Pues... Te digo que adelante yo por mi parte, si no, eh. Sí, yo también. ¿Cómo se vea, Flores? Listo, me voy a hacer el duro, pero luego pa'lante. Eh, ok, señor. Señor, a ver, lo estoy hablando acá y la verdad que la cosa es complicada, eh. ¿Es complicada? O sea, a ver, no está mal lo que usted solicita, pero... Está bastante bien incluso, eh. A ver, entonces, cuénteme cómo era un rehén por la salida, ¿no? Tira, un rehén por salida limpia, un rehén por salida limpia. Vamos a empezar, vamos a empezar por, o sea, poco a poco, por pasos. No me cortes más, ¿vale? No me cortes más, ¿vale? Salud. ¿Me escuchas? Sí, claro, pero me he callado porque me ha dicho que no le corte más, señor. Ah, vale, vale. Eso básicamente es un rehén por la salida limpia, un rehén por huida limpia y dos rehenes por el helicóptero, pero me voy a dar tantas vueltas, lo hacemos así y nos vamos ya juntos. Entiendo. O sea, ¿me saca los cuatro rehénes de una? Eh, ¿qué frecuencia es? Te saco tres y uno sale con nosotros. Pero hacemos el trato ese y ya está. De acuerdo. A mí me parece un trato limpio. Su solicitud queda aceptada, entonces. Sáqueme tres rehénes, por favor. Vale, te vamos a sacar tres rehénes y el último va a salir con nosotros cuando me diga ahí para él. Vamos a la típica. Hemos quedado, escúchame, antes de que salgan, hemos quedado en la huida limpia. Es que, perdón, ¿qué define usted por huida limpia? Pues que nosotros, mira, la salida limpia es que salimos de aquí sin que nos toquen la polla, y nos vamos a usar el coche y nos vamos. Y la huida limpia es que hacemos una persecución justa. Sin ninguna tontería de pinchar ruedas, ni embestirme con el coche, ni una mierda así. Pero usted se va con el oracle o el centorno. Listo. Ok, ¿se van ustedes con el oracle o con el centorno? Con el centorno, hijo. Listo, es que tengo que preguntarlo, señores. ¿Tienen algún problema en que retiremos el oracle? ¿Y se lo devolvemos al dueño? Listo. Pueden retirarlo. Vale, perfecto. Pues entonces, lo dicho. Salida limpia, huida limpia y sin helicóptero, ¿correcto? Sería por un rehén, otro rehén y dos rehenes, ¿listo? Y dejan uno hasta el final y sacan tres ahora mismo, ¿listo? Exacto, muy bien. Oye, la negociación muy rápida que has hecho seguro en tu vida. No, yo creo que no. Listo, si me vas sacando los tres rehenes, adelante, perfecto. ¿Alguien puede encargarse de los rehenes, por favor? Sí, me encargo. ¿Pasaron las 10-3 del robo? Eh, afirmo. Listo. Bien, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Alguno prefiere cabeza, código 100? Bueno, por aquí... Segundo. Eh, si no les ofrece cabeza, ya puede ir cabeza. Si no, ¿cómo...? ¿Qué va a decir usted, cabete? No, no, que lo que ustedes vean. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en ningún tipo de cosas. Se me dan bien los códigos 100, la cabeza y todo. Vale, pues señores, déjenme un segundico, que estoy acabando de preparar todo para que ustedes puedan escapar sin problema, ¿ok? A mí sí se escapa, sin problema es escapar. Es indiferente. Si quieren, no quieren adhesión, me encargo yo. Eh, listo, si quieren, vamos... Flores y yo, Anderson en cabeza, y vos que se encargue los 100. Copia. Listo, adelante. Y permiso para llevar el puche. Ah, afirmo, claro. ¿Y con qué carro va a ir el cabeza? Yo con el Taurus, el Taurus que está ahí enfrente. Ok. Listo, si quieren hacer algún cambio es el momento, ¿eh? Eh, ¿va a conducir usted, Fox? Eh, no sé. ¿Quiere conducir usted? Eh, a mí me hace indiferente. A mí también. Si conduzco yo, prefiero un Explorer para ese entorno. Ah, vale. Pues sí, si no, si quiere usted, adelante. Un Explorer así, así de más varias patrullas. Ok, pues voy en un T-Taz, ¿no? Eh, pues si preguntan por radio, manténgase mientras, porfa. Sí, sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Está bien y a veces veo raro y no puedo perseguir bien a los coches cuando lo veo de lejos. Tengo 70k puntos en esto, sube. No puedo transferir puntos a donde Dino. ¿Te imaginas poder, rollo, cambiar puntos con gente? Rollo, rollo Cromos. Te cambio tantos puntos de este por el otro. Bueno, en verdad sería muy chetada. Porque podrías como agruparte con la gente para conseguir premios y eso. O sea, rollo de alguna persona que tenga, por ejemplo, 100.000 puntos, te doy una, no sé, 20 euros. A ver. Yo creo que es algo del filtrado M-S-A-X-D-Q-L-K-R-P-Q-H-Z-J-K. Me encuentro en la 10-20 de joyería. Vale, señor. En unos segundos le digo para salir, ¿ok? ¿Están listos? Siempre. Listo, perfecto. ¿Una vez confirmen que hago dos? Voy, 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 sí, sí. Unidad en cabeza, ¿código 2? Yo 5D, 5D, 23, un momentillo. A ver. Me he inventado lo de los 100K, ¿eh? Pero yo qué sé. Hay gente rollo que creo que tiene a lo 1.000.000... 5 euros o no sé. Copy, ¿código 100, códigos 2? Afirmo. Cabeza, ¿narra usted o quiere que narre yo? Como vean ustedes. Quiero hacer ambas cosas, como vean. Listo, pues, como quiera. Vale, señor. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Listo, pueden ir saliendo. Listo. Bueno, bueno. Voy a poner un larra de ventas. Voy a ir suendo al coche. Sale el otro con el coche. Adelante, adelante. Sale un sujeto. Salen con el último rehén. Copiloto va armado, ¿eh? Solten al rehén. Se suben al carro. Inicia. Vamos a la derecha del sur. Rojo atrás, izquierda. Le mando a la derecha del sur. En fin, voy a la derecha del garaje rojo. Seguimos bajando a calle por la Valmonton Parkway. Pues nada, vamos a por él. Vamos a la izquierda, la Alcadius. Le tenemos, ¿eh, Flores? Le tenemos. Sí, sí. Esto ya lo teníamos antes de haber empezado. Obvio. Derecha del sur, de 5 a izquierda. Ay, ay. Derecha del norte. Le mando a la Alta Street. Derecha del norte. Derecha del 5. Le mando a la derecha del garaje central. Derecha de nuevo. ¿Por qué hay una pinche taconeta por acá dando vueltas? No sé, adiós. Cerca del garaje central. Salen con el parking de la derecha. Le mando a la derecha del garaje rojo. Le mando a la izquierda. Le mando a la derecha del sur. Le mando a la derecha del venis. Vamos, Flores, písele Voy, voy, voy a tope Mira, mira, mira No me suspenda, porfa, Fox No, qué broma ¿Eh? ¿Han renovado el Vanila? ¿Pero usted está pendiente de la persecución o de lo Vanila? Fox, yo estoy pendiente de la persecución y todo mi entorno por si hay algún código 77 o cualquier otro tipo de cosa Uy, bien, Flores, madre mía ¿Está usted en el siguiente nivel de la operación? ¿Ha visto? No, 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 no ¿Estás bien, compañero? Sí, 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 sigo, sigo Gira izquierda, enfrente del pillbox Vamos, Flores, vamos, vamos Derecho, izquierda, a ver Izquierda Sigue todo de dirección sur, ¿eh? Sí, dirección al concesionario De hecha, yo creo, ¿no? Sin visual Madre mía Eh, recto, dirección norte Va a ser el pillbox, creo Eh, derecha Por Low Power Street Y se mete por el Maze Bank Por el túnel este Joder ¿Cómo se llama? No le veo, ¿eh? Sí, sí, recto Garaje rojo Y ahora sí, sin visual Ahora sí, sin visual Última de silencio por garaje rojo Y si se mete un garaje rojo Yo garaje rojo Por la otra salida no lo vi salir, ¿eh? Voy a hacer un código 6 Por la zona de garaje rojo, ¿eh? Subiendo Subo yo por la parte contraria Nosotros estamos por el sur, ¿eh? No Confiemos en el último piso Porfa, que está aquí Bueno, falta otro ¿Qué, qué? Que no, que no, que no Ah, joder Digo yo Y... Nada, se encuentra limpio el garaje rojo Maldita sea Qué mal, ¿eh? Si es que me ha tirado una papelera Y casi vuelco yo Por eso me estampado Yo es que me comí la farola luego O sea, la farola del semáforo Claro, iba Iba así cerquita Se ha comido una papelera Y yo me la he comido también Y yo casi Casi vuelco con una papelera Pues qué pena, ¿eh? Lo tenía en visual Pero, uff Muy lejos Ay, qué mal Eh, wiki, esto es GTA, tío No me rayes la cabeza, por favor Que aquí las persecuciones No se hacen en full IRL Aquí se hace para disfrutar Y te pasas por las aceras Y por los huecos que pillas Y todo O sea, pero los malos Y los buenos Pues sí Pues sí, código cinto Un poco código cinto También por nuestra parte Nada, buen trabajo, buen servicio Sinto Pues listo, muy buen trabajo Buen servicio Eh, si quieren informamos nosotros Bueno, hay que ir a asignación Sí, por eso Buen servicio Listo Buen servicio Buen servicio Buen servicio ¿Me informo o me informo? ¿Usted? ¿Asignación para 10 manos 3-0? Padrón, de asignación Unidad de estudiantes de Icebox 1 10-98-488 Código 4-ADA Ambas unidades se encuentran Espera de asignación Para AIR-01 ¿Dónde rolea Wiki, perdona? Fox y Flores 10-10 Y Andes Son 10-11 Copia Mándome el servicio 10-14 Para AIR-TRONO Ay, Dios mío ¿Qué pena? ¿Permisos para ingresarme en su frecuencia? Por supuesto Ah, en GTAJu Vale Sí, donde tienes que pagar Para conseguir las cosas Vale, vale, vale Pero conduce bien, eh, Flores Gracias Pero bueno, que conducir mejor que yo No es muy difícil, eh También se lo digo Ah, ¿no? No Pero no se venga arriba No, no No me vengo arriba Sí, sí Pero juegas en un pay to win O sea, no tiene más Si quieres conseguir casa y eso Pagas y ya está Ya tienes todo No, no Si yo no estoy tirando beef Yo he probado ¿Cómo va a su bebé? Eh, pues Los bebés son tres ¿Qué? Sí, son trellesos ¿Qué tres? Que sí, que sí Que vienen trellesos Madre mía Flores, pero está ¿Está preparado usted para Mantener a tres? Sí Si no sabe cuidar ni de sí mismo, Flores ¿Cómo? A ver Sé cuidar de mí, eh Sí, sí Ya le veo, ya ¿Por qué cree que no sé cuidar de mí mismo? Bueno No sé No sé, eh Por algo lo dirá Intuición femenina Intuición Intuición femenina Sí Intuición ¿Qué detectan mí? Detecto que debería ir a la peluquería, Flores ¿Cómo? ¿Por qué? Sí Necesita un corte de cabello Buah Si supiese el peinado que yo tenía Y me puse así como Me dejé crecer el pelo y tal Y me lo igualé Sí, sí, sí Yo tenía De este peinado como cortado por los lados y tal ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Acaba de llevarse mejor el problema de adelante Ah, hostia ¿Esto está aquí? Un Tilegater de color negro Vete a World, no Cagón en la hostia Pues ese no lo conozco Pero yo, por ejemplo Los dos que has comentado El URP y GTA No, sí GTA Who Yo lo que he visto es que es muy pay to win Claro, sí Es inglés Pues como no pixel también Ah, no pixel es muy risas Y la verdad que las cosas que yo he visto Están muy guays ¿Y qué se cuenta, Fox? Pues bien Tengo ganas de... No sé ¿De? De acción ¿De acción? Sí Hmm Coloco el código 2 para el 488 Pues si quiere, adelante A ver si pillamos a uno Deportivo... Sí, sí, ponlo, ponlo Deportivo rojo, me sirve Es que no me gusta perseguir motos No, a mí tampoco ¿Por qué mandan a Mary? Si es un... Deportivo rojo Uy, pues no sé Igual porque nosotros ya hemos acudido a la Icebox Jamás Nunca hemos acudido a nosotros Nunca pasó eso No, a mí no me suena, eh A mí tampoco Madre mía No existió en... En nuestro historial Dígale a Central que fue un error Sí, ¿no? Borren eso Borren, borren Madre mía Van como locas con la Mary Ya ves, eh ¿A quién se le ocurra ir así? 10, 11, 14 Para 10, 11, 13 Adelante, 13 Adelante Adelante ¿Ya sabes qué división va a ir? Eh, sí Un centorno Hay que nos acerquemos Igual por el... Por dirección norte Bueno, espera Es que hay uno... Bueno, está en unidad No sé si va Otro centorno ¿Otro? Ya sé dónde Pero en el mismo sitio A ver, que a veces dirección norte Tiran a toda hostia ¿Qué rangos tenéis ahí? Eh, rangos Eh, oficial primero O sea, bueno Cadete oficial primero, segundo, tercero Eh, plus Eh, sargento primero, segundo Y luego detective primero, segundo, tercero En mismas, mismos niveles al final Dependiendo de cada cual Teniente primero y teniente segundo Creo Capitán primero, capitán segundo Eh, comandante Ah, jefe adjunto, supervisor Y... Bueno, jefe, supervisor, adjunto Y... Y, 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 y Jefe de la policía Y luego Disiones Está la metro Con la B y la C Con la D y la C D C o B C Ah, mira, tienen uno Diez, 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 diez Pero, así es tan, quince, diez and, diez And, diez, diez Y será y, cero, uno TAC, cero, uno Ah, pues pensé que venía por aquí La Capitán Segundo yo juraría que sí Pero no están todos los rangos cubiertos RTD, RRPP, ASD, DOG La Metro con la C y la D ¿Qué más hay, tío? Ya, correcto La RTD es... Dígame, dígame ¿Que está durmido o qué? ¿Yo por qué? Ah, no sé ¿Me está hablando? O ha echado una cabezada y no se entero Bueno, más o menos ¿Qué le pasa? Cuénteme La RTD es lo de los cadetes, los instructores ¿Qué me va a preguntar? Ah, ¿ya ha pensado en los nombres para los trillizos? No, aún no sé si son chicos o chicas Madre mía ¿De cuánto está? Pues a lo tonto como... 12 semanas o 15 o por ahí Adelante, ahí, dice el 1 ¿Tiene que 12 semanas? O 16 Ay, pero no me lo puedes decir en meses Código 4 Eh, 4 meses Más o menos Ah Bien Por ahí Es que yo eso de las semanas tampoco entiendo nunca, eh Uy, yo tampoco, eh Uf Y cuando te hablan ya de 27 semanas son ganas de tocar los huevos ¿Cómo pasa el tiempo? Si hace nada que quedo embarazada Y ya nada Pues voy a ser papá este paso Sí, sí, RPP Relaciones Públicas Uy, ahora olvídese ya de chingar, eh ¿Por qué? No, eso... Una vez ya tienes hijos ya, ya está Ya... No, 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 no Sí, sí No, 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 no No No, no A ver, ¿usted cómo lo sabe? Ah... Pues... Porque en todas las películas pasa Pero se va a creer lo de las películas Pues claro que me lo creo Ah Pues mire, yo me creo que esta chica no lleva casco Vaya, vaya Mira, ya de 84 ¿Manda usted el 16 o yo? Luego, luego Listo ¡Señorita! Dime Muy buenas tardes, buenas noches O lo que usted vea Por favor, retire las llaves del contacto Tírelas al suelo Y manténgase en el vehículo Listo Procedemos Sí Muy buenas señorita Buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Pues bien ¿Y tú? Bien ¿Me permite su aire, por favor? Sí ¿Y sabe el motivo de su parada? Pues no ¿No se le olvida algo? ¿El qué? La cabeza Ah, el casco Correcto Por favor Señorita Perdón Pues me lo pongo ¿Lo tiene acá? Hay una tienda de ropa Ya no Vale, déjame un segundo Voy a hacer una comprobación ¿Ok? Vale Hostia Hostia Un 10-22 Pero es a Mason Hostia Que no he mirado el ID Ah ¿Necesitas algo? Eh, no, no Ah, vale Blycerros 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 A ver, Flores Dígame ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de qué? ¿Qué está haciendo? Ah, estaba comprobando Su identificación Bien ¿Tiene todo en regla? Sí, tiene todo en regla Claro Correcto Tiene todo en regla Tome, señorita Su ID Blycerros 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 Si puede ser Vale, señorita Hágame el favor ¿Ok? Sí Y vaya Acá a la tienda De la izquierda Y se compra un casco El que quiera Me da igual Mientras sea un casco Sea verde Rosa Naranja Eh, rojo Eh, gris Negro Cualquier cosa Me da igual Pero que sea un casco ¿Ok? Ok Y si ve que no le entra Pues se monta el pelo Vale O se compra una XL ¿Listo? Muchas gracias Listo Pues nada, venga Circule Y ya sabe Gira acá a la izquierda Informar de que está Venga 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 10,98 10,98 Si, si, si 10,11 0,3 0,3 0,3 Sí Hola, hola Muy buenas Eh, 37 importación Eh, vale Vamos a ir Super, por este Dirección garaje central Más o menos Puedes mandar una 20 Eh, la veo, la veo Esa es la importación Que hay Dirección garaje central Actualmente Ahora mando 10,3 Acá adelante Estamos al lado Vale, giramos a izquierda Para que Jondalos de garaje central Bien, le vemos Y seguimos girando a izquierda Puedo 100 Cierrele, cierrele Manos arriba, conductor Ríndase Policía de los Santos Arrodíllese en el suelo Adelante Me encargo Oh, tremendo Ni una tontería, eh, caballero Nah, qué bonito, qué bonito, qué bonito Se la voy a atenuar Pero, ¿dónde va? Sujeto en 10,15 No, eh, lo de ese 2,1 No debería afectar ¿Qué le puedo hallar? ¿Cómo? ¿Qué le puedo hallar? Ándale ¿Yo? Sí ¿Por qué? Impérciles ¿Cómo? Pero bueno Pero Creo que es la primera vez que vamos a entregar un carro de vuelta como nuevo Pues sí Eh, ¿qué? Se va, se va Señor Señor Tire para allí Pero señor, no he hecho nada ¿Cómo que no he hecho nada? Vaya para allí, venga ¿Por qué? ¿Por qué me detienen? Venga, pues porque ha robado usted un vehículo Es que yo no lo he robado Tire para allí ¿Por qué me dicen que lo he robado? Porque sí, señor Tenemos pruebas ¿Qué pruebas? Pues que, a ver, espere Que lo ha denunciado una persona ¿A mí? No, al carro ¿Ah, sí? Sí, sí Si ese carro me lo ha dado Una persona mayor Ya, pues Parece que a nosotros no nos ha llegado lo mismo, señor Pero tendría que tener a esa persona No, pero, a ver Es usted el que ha robado el carro, supuestamente Presuntamente Eh, no Sí, es el aviso que nos ha llegado Ya, pero, pero, pero no Entiendo Bueno Pues lo ha dicho, señor Usted va a tener que quedar detenido al menos por el momento ¿Ok? Lo consultaremos Lo consultaremos ahora con central ¿Soy inocente? ¿Quién conducía, entonces? Yo Ah, pero Claro, pero es que dice que le dio el carro a una señora o algo así Un señor Un señor Pero no es una señora No Me dijiste una señora, eh He dicho un señor Vale, vale Pues un señor A ver, yo más bien lo que, lo que ha pasado, ¿no? A ver, yo no dudo de su palabra, pero a nosotros no nos ha llegado eso, eh ¿Por qué? Pues porque nos ha llegado otra cosa De que ha robado usted ese carro Pues Pues vuestras fuentes son un, son una mierda ¿Cómo? Sí O sea, ¿cree que la policía se equivoca? Sí Yo creo que no es así, señor Yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que no Sí Se ha venido mejor lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos llegó el aviso y le perseguimos y usted escapó de nosotros ¿Qué dices? Puta, 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 ¿qué dices? Eh, 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 ¿cómo? Tengo una enfermedad ¿Qué enfermedad? Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad Bueno, pues cálmese, por favor, ¿ok? Nos tiene que acompañar, ¿de acuerdo? No puedo ¿A qué carro le llevamos? No puedo Tengo una operación Tengo una operación Se encargamos, Flores Listo, perfecto Pues señor No puedo, que tengo una operación ¿Qué operación? La ayudamos, le ayudamos, caballero No se preocupe Tengo como ni así Me cuelga el huevo izquierdo más que el derecho ¿Qué? Sí Vale Pero eso le pasa a todos los hombres, ¿no? No Eh, bueno, yo a veces Yo depende del día, eh, me lo noto más o menos ¿Por qué se está riendo de esto? ¿Por qué se está riendo? Que no nos estamos riendo No nos estamos riendo Eh, cuidado, cuidado, cuidado Yo se está riendo No, no, si es algo totalmente normal Le entendemos, caballero Tengo una ETS Por follarme a puta sin condón ¿Por qué hace eso? Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad Eh, a mí no me falta el respeto, eh Es que pareces cariño Madre mía Pareces retrasado Eh, señor, que me respete Que yo le estoy tratando a usted con respeto, eh Falta de respeto Aún funciona en el público A punta, a punta, a punta, a punta ¿Eh? A punta, a punta Señor, cálmese Señor Me estoy poniendo muy nervioso Señor No se ponga tan nervioso Que si no, los huevos no le funcionan Por favor, señor, todavía Escuche, señor ¿Qué? Señor 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 ¿Qué hay ese señor? Tengo una operación Señor, no quiere haber a... Diga Vámonos Vamos por aquí, señor Usted era 10 a 11, ¿verdad? Sí Pero... Señor Señor Bueno, ¿cuál es nuestro...? ¿Qué es para aquí? El pillbox Lo han cambiado Le han cambiado la cita Venga, venga, se Le llevamos aquí a operar los huevos Señor, claro Le vamos a llevar nosotros, ¿ok? Por aquí No, pero por aquí, señor Uf, cómo me siento Quiero ir con usted Quiero ir con usted ¡Caballero! Señor 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 Ponle atrás, Flores Pues nada, nos vamos a la otra No, no, no espere que ahora... No, le iremos encerrando Escuche, escuche, compañero Venga, venga Váyase a la otra, Explorer Que se suba con usted Díjale que le lleve a usted Y hacemos el cambio ¿Ok? Ahora Nah, la 13-14 Esta no se libra Madre mía, Flores Es usted un... Ha visto, hago perfecto Un código 100 En mentalidad de tiburón Sí Miren, voy a hacer como que me despido Bueno Pues nada, señor ¿A dónde va? Esto es verdad ¿Eh? Háganle un código 100 Caballero Código 100 Código 100 Buen código 100 Sí Que me matas No, hombre, no Dejadme Que tengo una operación Te lo estoy diciendo Que le llevamos Le llevamos No Usted decide en qué coche ir ¿El nuestro o el otro? Déjame Pero Me cago en... Si viene con nosotros Le hacen descuento No Déjame Sí, sí Venga, señor Que si se porta bien Pues Yo qué sé Le trataremos bien Que no Dejadme Señor, por favor Dejadme Espérate que a este paso me bajo A este paso lo veo un porjado Me bajo, ¿eh? Señor Me cago en la... Es que usted no quiere tener hijos, ¿o qué? ¿Por qué? Señor, no puede... No salga No salga a la carretera, señor No salga No puede... No puede salir, señor Venga Tire para allí Señor, que no puede salir Le llevamos Le llevamos a la operación Claro, le llevamos a la operación No va a quedar usted detenido Venga No puede Vamos Vamos, señor Ahora sí Elija usted el carro El que quiera Este es bonito, ¿eh? Dejadme Dejadme Señor Dejadme Señor Por favor, caballero Por favor, señor Cálmese Señor Cálmese Que si no le van a tener que tasear Y mi compañera no quiere hacer eso Señor, por favor A mí no me gusta usar esto Se lo prometo Señor, que se pare Que si no se le va a considerar Desacato y desobediencia Le van a tener que tasear Por favor Dejadme Señor, párese Dejadme Escucha A ver Señor, escuche un momento Escuche Silencio Escuche Pero Que me deje ir Señor, escuche Que me deje ir Lo estoy diciendo Pare un momento Déjame 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 Pare, caballero Pare ya Venga por aquí No, no No se cansa No se cansa Cálmese, cálmese Ya está, ya está Con el sol que está pegando Madre mía Respire Respira Aspira Respira Coja aire Coja aire Aspira Tranquilícese Por favor Hola Muy buenas Sí, ¿dónde están? Que han equivocado Bueno, no O sí Voy a morir Caballero, que no No va a morir Le vamos a llevar A que le opere Le opere las pelotas Entonces Las tendrá ya iguales Podrá usted Eso Seguir haciendo lo que hace Con las señoritas de compañía Y listo Se las van a poner Como dos buenas pokeballs Eso es Putas, putas Son putas Señoritas de compañía Se ganan la vida Como pueden Son putas Se follan a todo Oye, que ven Polla que se comen Se están ganando la vida Así que respete a las putas Por si lo estás diciendo tú Putas Señoritas de compañía ¿Se va a subir a la patrulla ya? Sí Pues venga Ah, bien ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer a cero? Venga Pero Ay, Dios, al otro Venga, vamos Venga, taseale ya, eh Espera, espera Que ha dicho que va al otro Sí, sí Todos esos trucos ya me los Venga, señor Vamos Venga Venga, eh Aquí No, no me lo creo Que se pare Señor Lo voy a... Tener que tasear Se lo advirtí Venga, hombre Venga Déjame Vamos, pa' la patrulla Déjame 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 Que me dejes Venga Te abro la puerta Déjame 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 Para adentro Listo Déjame Ay, Dios mío Listo, informamos Listo, muy buen trabajo Muy buen trabajo Eh Eh, ¿qué pasó? No Caballero, ¿me escucha? Tiene usted derecho a ser informador Por eso es que se la primera Derecho a no declarar contra sí mismo Ya no muestra sí Me está escuchando No me quiero caer Que te calles Que te calles Que te calles, hija de perra ¿Me está llamando? Hija de perra Voy a morir Por tu culpa ¿Por tu culpa? No ¿Eh? No No estoy diciendo que se... Unidades de TAC 03 10 98 al 254 Víctor Informamos de que tenemos un sujeto en 10 15 Para el 10 25 Y posterior 10 90 10 a la monda Se retoma patrullaje Nosotros nos encargamos Del 11 95 Bien caballero, ¿me quiere escuchar? Un segundito, por favor No Por favor, solo uno Y luego le llevamos a que lo peden No Bien Tiene usted derecho a ser informador Derecho a no declarar contra sí mismo No quiere escuchar No quiere escuchar No, no quiere escuchar No, no, no Puta, 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 puta No quiero escuchar No quiero escuchar Señor, ¿me quiere escuchar a mí? No. Me cago en el... A ver, señor. ¿Te cagas en qué? ¿Te cagas en qué? Si tienes huevo. Derecho a comida si así lo requieres. ¿Te calles? 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 ¿Ha entendido sus derechos? No. ¿Qué no ha entendido? No. Tiene ganas de que lo pere. ¿Me tiene que especificar qué es lo que no ha entendido? Que sí que lo has entendido, venga. Listo, perfecto. Muy bien. Señor, si va a ser mejor que se calme para todos. Claro. No ve que luego le va a dar ansiedad. Claro. Eso es porque no puede ser. Va a tener tiempo para pensar. No pensar en mi vida de mierda. ¿Qué? ¿Qué no, hombre? ¿Qué seguro que tiene usted una vida súper linda? Venga, póngase enfrente del escudito. Venga, vamos para allí. A ver, señor. ¿Lleva algo ilegal encima? ¿Algo que quiera declarar? No. Ok, listo. Pues voy a proceder a cacharle, ¿de acuerdo? Vale. Cálmese, ¿ok? ¿Qué es esto, señor, que tiene por aquí? Uy. ¿El qué? ¿El qué? ¿Esto que tenía acá en el bolsillo? Nada, metemelo yo. ¿Qué opinas, compañera? ¿Qué lleva? Voy a volver a cachear y seguir cacheando, a ver. Tiene por acá el ID y el móvil. Claro. ¿Qué hace usted con eso, señor? Consumo propio. Bueno. No sé yo si eso es consumo propio, ¿eh? El PCP... Correcto. Si fuese marihuana es otra cosa, pero... El PCP, pues, ¿no? Pero me lo meto yo. Sí, pero... Bueno, a ver, usted lo que se meta o no, ya... A ver, me explico, pero... No puede llevarlo usted. Eso es. Bueno. Pero me lo meto yo. Ya. Bueno, señor, pues vamos hacia adentro. Vamos. Vale. Vale. ¿Qué talla usas? XS. Esta mujer ya lo sabe. ¡Ay, sí lo sé, hijo! ¡Ay, sí lo sé, hijo! Una... Una XS, por favor, para el señor. A ver, que le suelto a las esposas. Dime dos, tres, tres, tres. ¿Una XS? Sí, XS, por favor, sí. Vale, vale, vale. Voy, voy, voy. Listo. ¿Y si encuentro este incluidor para cubrir el 4-7, yo te? Eh... Yo cinco. Ok. Vale, pues, señor, se cambia... Y listo. No miramos. Eh, claro. Bueno, yo sí puedo. ¡Ox! ¡Ox! ¡Nina! ¿Qué? ¡Ay, cómo me gustan estas trenzas que lleva, cariño! ¡Ay, tonta! Oye, yo me las quise hacer ayer en el coño, pero no me da el pelo para hacer... Bueno, es que mi marido no me quita, no me quita lo que serían las telarañas de ahí abajo. ¡Madre mía! Eso, eso es la edad, ¿eh? Ya, yo llevo unos años, eso, que está en carne viva, hija. Está en carne viva. ¿Qué me gusta el payezón? ¡Ay, madre mía! Estoy haciendo mi trabajo, ahora solo me queda el Satisfyer, me lo meto allí. ¡Madre mía, cómo se me pone eso! ¡Ay, sí, sí! Señor, continúa cambiándose mientras, por favor. Muy buenas. Muy buenas. Venga, por aquí, por aquí. Correcto, sí, va, sí. Sí, vení por aquí. Listo, perfecto. Vamos por aquí, señor. ¡Bueno, que vaya bien! ¡Que vaya bien, eh! ¡Eje, mi gente! Esa es la vuelta, señor. ¡Ay, pero hace falta esposarle! Pero si eso... Sí, hace falta, sí. Claro, pero si ya sabes de los procedimientos, compañera, por favor. Ya, ya, ya. Que les coges mucho cariño aquí a los malos, eh. Sí. Te tienen que sacar algún día a la calle. Es que me lleváis unos negrates que tienen un rabo de 20 centímetros de esos así, sin el palmar que me ponen cachonda. Ya. Cualquier día se nos enamora esta mujer. Sí. Ya, ya. Bueno, voy a seguir con el Tinder. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, póngase acá. ¿Pero esta señora? Listo. Vale. Dejemos un segundo. ¿Cómo se llama el caballero? Eh, Michael Hardy. ¿Michael? Michael Hardy. No me suena. Michael Hardy. Michael. ¿Qué no te suena? ¿Qué mando? No me suena. No me suena. No me suena. No me suena. Madre mía, la foto que tiene. Michael Hardy. ¡Hostia! Qué linda foto. Sí, la verdad es que sí. Sale muy... ¿Tienes algún problema? No, no, no. Me estás llamando. No, no, que sale usted bien, señor. Bueno, Flores, pues ya sabe. Eh, sí, procedo. Calculadora, creo que son 1.350, pero bueno. Este sí, este no, este sí, este también, este no, este, 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 qué pectorales. Madre mía, pague, pague el premium ya del Tinder. Ay, ojalá, hija, ojalá. Vale, señor, le explico. Se le acusa del artículo 3.02 robo de vehículo de importación, ¿ok? Vale. La sanción serán 2.700 dólares y 10 meses, ¿ok? Vale. Mierda, no he puesto la atenuada. ¿Ya? Ay, dame un segundo. ¿Puedo borrar? Sí, uf, qué maravilla el poder robar. Dame un segundo, ¿eh? Sí. Es que necesitas. ¿Cómo? Es que necesitas. Ah, vale, vale. ¿Soy yo o no la he puesto? Sí, disfruta de acuerdo. Y se cambia. ¿Qué tal ya necesitas? ¿Qué tal ya necesitas, cariño? Ven, para ti. ¿Para ti? ¿Cómo? Para mí, para mí, coño, nada ya está. ¿What? No se lo he puesto, creo. Madre de la madre hermosa. ¿Qué importa? No sé qué he hecho, tío. Que me tengo que fregar los baños ahora. No, espera, cancelar. Añadir. Joder, tío, la que estoy liando. Dime. Dame una talla grande. Vale, entonces, pon la red. Ah, vale. Añadir, añadir, confirmar. Sí, que la tela es una mierda, tío. Eh, no, 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 no. Me cago en la hostia. Vengo por aquí. Madre mía, tío. La talla es una mierda. La talla es una mierda. La talla no es una mierda, eh. Es de altísima calidad, compañera. ¿Qué quieres, una? Vale, ahora sí. ¿Una L quieres, hijo? Madre mía. Y dos momentos le doy a usted, señorita, si quiere también. Eh, señor. Una L. También aparte se le va a sancionar por la posesión de lo que usted tenía, ¿ok? Pero, me lo ha metido en el... Me lo ha metido. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Señor, pero ¿por qué tiene usted eso? ¿Dónde lo consigue? Él me lo vende. ¿Quién se lo vende? Tu madre. Él lo vende tu madre. La celda de tu madre me lo vende. Por ahí no vaya. Sí, ya se lo adelanto. ¿Sí, no qué? Vamos a tener un problema. Soy pequeño, pero, eh. Matón. Le muerto el pene y se lo arranco de cuajo. Pues ya te advierto, nanito, que por ahí no vayas, ¿ok? ¿Me estás amenazando? No, no te estoy amenazando. Pero te estoy diciendo que no vayas por ahí o vamos a tener un problema, ¿ok? Pues yo te digo yo que me engancho como un puto coala y te arranco las orejas en mordiscos. Sí, ¿no? ¿Sí o qué? Sí. Sí, claro. Lo que usted diga. No me pongas a prueba. Vale, pues listo, señor. También se le sanciona lo dicho por el artículo 6.08, posesión de PSP, ¿ok? Serían 1.300 dólares y en este caso no lleva condena, ¿ok? Vale. Listo, perfecto. Pues acompáñeme. Te he dicho que me multes si quieres, que me suces. Será por multa. Por multa será. ¿Puedes? Ahí. ¡Ay, Flores, contigo tengo que hablar, cariño, eh! Luego, luego hablamos. Madre mía. ¿Qué te pasa conmigo? Segurísima. Vamos por aquí. Hostia, cuánta gente. Mucho, mucho. Vamos por aquí. ¿Qué pasa, Tamagotchi? ¿No tienen un hobby o qué? ¿Cómo me has llamado? Venga, por aquí, señor. Un respeto, eh, por favor, caballero. Dese la vuelta. El Tamagotchi seguramente coge a tu madre y la dobla. Pero, hijo de puta. ¿El señor quiere hacer uso de alguno de sus derechos? ¿Cómo que mi madre le diría? Sí, dime el téfalo. ¿La llamada? Pero si no he llamado todavía. Pues llame. Listo, adelante. Tiene un minuto, ¿ok? A partir de la llamada. ¿Qué demás? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Son diez meses. Permiso para ingresar en su servicio. Tienes cuatro, adelante. Diez, uno. ¡Dime! Bueno, por lo menos tendrás una pérdida. ¡Dime! ¡Qué somántica! Sí, pues cuando salga del tuyo. Pues, nada. Un coche. Que una señora me lo ha dado. Y sabe que he robado. Pues listo. Ahí le dejamos. Ah, está, está, está. Está, está en el nido. Pues no, 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 no. No, no, no me apañaré. Aquí, de monstruo, adelante. Sí, sí, ya te llamaré. Informarle que sargento primero es un van. Realiza sus diez. Buen servicio, señores. Nos vemos. Porque da un muy buen servicio. Nos vemos. Listo, señor. Y tiene que ser ahora. Para ti. Listo, señor. ¿Quieres hacer uso de alguno de sus derechos más? ¿Tiene que ser ahora? No, ahora no. Espero llegar a mi operación. Espero llegar a mi operación. Espero llegar a mi operación. Cálmese, señor, por favor. ¿Cómo? Pues listo, señor. Que tenga un lindo día, ¿ok? Vale. Y cálmese, ¿de acuerdo? Venga. Que tiene todavía tiempo por aquí. Sí. Venga. ¿Cuánto? Pues diez veces tiene total, señor. Vale. Listo. Pero bueno. Pero, caballero. Que te calmes. Uf. De cuatro, baja frecuencia y ya te decido. Buena suerte. Copio. Eh, pues Fox. Que bonito. Que lo ha dicho sin pensar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué más ha dicho para ti? Que lo ha dicho sin pensar y no lo siente. ¿A quiénes han díos? Adelante. Interrogo. ¿Se encuentran ustedes en código dos para acudir a un 487 de Yardén? Sí. Eh, afirmo. Baja frecuencia correspondiente. Muy buenas tardes, señores. Copilad. Venga, bueno, vamos a ver. Eh, voy a hacer el formulario por eso. ¿Lo hace usted? Sí, ya lo hago yo. Listo. Coja otra. Me había anotado si no los datos, por si acaso. ¿Qué nos tengo? ¿Ustedes? Eh, listo guarda el patrullo. Vamos a cambiarnos ya. La verdad, creo que por mi parte lo necesitaríamos más que nada al principio, sino por la información. Si después lo quiere dejar ya a su elección. Pues nada, lo llevo yo. Copilad. Fua, no me cambié. Buah, es que tengo que chapar ya. Pues, ¿qué es usted al mando del operativo? O, bueno, a Kevner si quiere. ¿A quién se le va a ceder? A usted, porque yo voy a ir en aire, entonces llevarlo desde aire, pues, se me complica. ¿Alguien quiere llevarlo? Eh, yo. Vale, pues Kevner, usted mismo. Venga. Bueno, listo, señor. A ver, Robert 0, 1, 2, 2, preparamos dos lanchas si hay alguien en el puerto. Bueno, tres, para aire uno. Y una pregunta. ¿Alguien quiere ir en el helicóptero? No sé cuál es. 10, 5 por mi parte. 10, 5 por mi parte. En caso de ser necesario, pues voy a ir. O sea... Sí, sí, no se preocupe. A ver, necesario. Lo tengo. Es que yo lo veo bastante necesario, sí. Si nadie quiere ir, pues voy yo. Me viene a buscar Olsen al helipuerto y listo. Por mi parte no hay problema. No estoy aquí, me salgo, tonto. Oye, yo estoy en el puerto. Copy, pues voy entonces. No, 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 no. Voy para allí, voy para allí. Copy, listo. Vale. Eh, preparen tres lanchas. Listo, hay dos ya. Eh, una más para... Vale, vale. Tengo dos más. Eh, ¿quién si quiere cargar el comunicado por la sede? No creo que esté disponible, pero si quieren informar porque... ...tiene el el terro, eh, creo. Sí, informamos igualmente, por supuesto. Eh, me cargo si quieren. Va a ver el uniforme, tío, no lo tengo desde el yate. Hostias. Me voy acercando yo a la playa para dejar la lancha para Lely. He copiado, copiado, copiado. Por los que acabáis de venir, centralita ya tiene el robo. ¿Queréis apuntarle todo eso? Díganme que la lancha esa no la han puesto en la clano. Oficiales, primero, cadetes, clase B. Vale, o sea, me tengo que poner el clase B a secas para empezar. Ahora... Ahora hablamos. Está liado, ¿no? Yate. Anda, mucha suerte. Sí. Está al lado estoy, pero bueno. Cinturón. Hombres, 1, 157. Ay, Dios mío. ¿Quién falta aquí en el puerto oeste? Yo estoy dejando las cosas y voy para allí ya en aire. Voy. ¿Queda bien en comisaría que le esperes? Yo todavía. Listo, flores. Camiseta 1, tío. 157. Casco 1, 235. Vale, pues la asignación de aire... Lo de hecho, vale. Usted en Principio Santos en helicóptero, ¿vale? En caso de que más adelante posiblemente se necesite en el este y si vienen ambos en la lancha. Sí, déjame una granada poder ser abajo en la playa. Casco 2, 1. Ah, pues ya está la pequeña. Bueno. No. Me acerco, ¿eh? Si quiere cambiarla. Sería lo suyo, es que la pequeña no pueden abatir muy fácilmente. Sí, sí, la cambiamos. La cambiamos. Me extraña mucho. Pantalones 1, 189, 190. Flores, ¿cómo va? En proceso. Que tuvo un problemilla. ¿Qué le pasa? El vestuario. 189, 12. Sale con 1, 127. Buenos. Mola. Sale con 7. Perfecto, pues vamos dando información de momento. Ya les voy diciendo. Me falta la dashcam, tío. La banda, ¿vale? Sí, 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 sí. Dos elipuerto. Sí, porfa. Dos elipuerto y uno piano. ¿H? O sea, el elipuerto es H, supongo. Sí, pero perdón. Dos H, uno... En la 197. Vale, se están hablando. Uno piano, de momento. Ahí al lado. Y es tanto tranquilo, como si estuvieran en su caso. Partuceros, cadena 1. ¿Quién necesita flores? Eh, la bodica. Ah, listo. Creo que la... Nos están apuntando. Bueno, póngasela un poco mejor. Sí, por eso es que me queda un poco... De momento sin visual de ninguno. Todos los otros tienen que estar en habitaciones o pantalones. Ahora sí, ¿no? Ah, sí, así mejor. Perfecto todo, ¿no? Es probable que revisen un poco la zona de múltiplo. La pistolera de la pierna. Es cierto, voy. Lo intentamos, a ver... Eh, Copi, si no se puede nada, no se preocupen. Pero si pueden echar un vistazo... O se puede ahí también en el lateral. Si pueden también echar un vistazo a las habitaciones en cuanto puedan, pues... Perfecto, mejor. Se pueden en el lateral también, ¿no? Oh, sí. Como usted vea. Y la gorra imagino que es para adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Es que no sé por qué salía para atrás en el manual. Sí, no sé. Vale, pues listo, ¿no? No hay dos máquinas, nadie. ¿Botas son estas? Ah, sí. Pero es que se pueden combinar los dos... Este o este, ¿no? Vale. Y ahora las botas, pues las que van para arriba. Eh, vale, las busco rápido en mi armario. Y en H2. ¿Estas, no? Sí. Vale, señores, ¿cuánto les quedan para estar en H2? Listo, perfecto. Vale, después en la de esto hay capitán. Fuera, hay uno. Estamos en camino, compañeros. ¿Dónde está el capitán? Fuera, encima, hay uno. De momento, tengo localizados a cuatro y... Eh, Flores. Llega. Referencia 40. Voy. Eh, le adelanto una cosa. ¿Qué? Mi primer yate. Madre de Dios. Ya, ya lo... Me he percatado. ¿Sí, no? En habitaciones de momento no tengo viso de nadie, pero posiblemente haya alguien. No sé qué decir. Flores, usted confíe. Usted sígame a mí. Y todo se hará bien. Yo confío, yo confío. Vale, ahora en H2. ¡Buena, chicos! ¿El qué? Bien. ¿Puedo de disparar? Bien. En flotador no hay nadie. En capitán 1. Me despido, chicos. Se baja uno para pegarnos. Eh, lo grabo, ¿vale? Fijo. Lo pongo a grabar ahora en el OS. Nos apuntan. Y... Han puesto un gafito. Y listo, nos vemos mañana, ¿vale? Y mañana lo vemos. Otro día de H2, pero más adentro. Más para el restaurante, se puede decir. De momento, se lo tengo en cuenta. Más para el restaurante, se puede decir.